Mi tío jamás me metiré a algo así. Primero me mata antes de que confié de él. Aurelio y yo, después de lo que me hizo con Victoria Nevarez, nunca quedamos bien. Solo tuvimos un momento de cercanía un poco después de que murió Isabel. Venía lleno de culpa, no podía aguantársela y por eso se desahogó conmigo. Mi chica mamá, es que nomás te escucho y me voy a sustincar la cabeza. Interocupado porque no se muriera la chabela, cuidando de que no me mataran por estar detrás de ella. La plática es el que tuvimos en el rancho de Feyo la primera vez que viajamos juntos. Cuando decís mandar toda la chica para entrar de lleno a usted mismo. Eso es lo que quería Aurelio. Acorralarte. Demostrarte que estamos malditos y que para nosotros no existe otra cosa que este negocio. Tú te habías casado. Tenías una mujer y ibas a tener una familia. Querías otra cosa para ti y para ellos. ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa, Mónica? Si me vine de Estados Unidos es porque nos querían matar. ¿Por qué me vas a decir que él también tuvo que ver con eso? No, no tuvo nada que ver. Pero una vez viéndote aquí, Aurelio vio su oportunidad. Estaba asustado sin chacorta y... No quería quedarse solo. Víctor, vas a tener que aprender a vivir con esto que sabes. Pero en silencio o vas a desatar una guerra. No. No.